buenos amigos aquí subiendo el cerro estamos con tanos 503 fusión y saludos ahí a todos los suscriptores del canal de gringo de cerro miren qué mal nos están tratando aquí nombre la verdad que delicioso lo que estamos comiendo ahorita le va a envidiar bueno pero usted lo quiere mostrar no me está delicioso la verdad que nos han invitado una familia acá muy humilde donde vinimos a dejar una bendición ahí y muchísimas gracias a todos siempre verdad no olviden dejar su like comparte y comente es la forma de que los puede apoyar miren frijolitos monos miren re fritos miren conservados y aquí tenemos el pescadito frito rico esta vez voy a hacer largo el vídeo porque he visto muchos muchos que me han comentado que muy corto entonces hoy lo vamos a hacer largo vamos a hacer largo los vídeos este para que ustedes también disfruten verdad viendo que el tipo de pescado que recurre con la gente acá que nos ha atendido verdad allá tenemos nuestro amigo también que no verdad él nos ha invitado a este rico almuerzo muchas gracias este felicidad a los que están muchas gracias a los que están detrás de la cámara entonces con su permiso vamos a empezar vamos a pasar la cámara por acá ahí le dices para que vean la comidita esta no va al cien po va rápido está súper rico y aquí está miren cuál trompechucho cuál chile grosero cuál chile hayán el chile alacrán todo el chile hemos probado una cucharita regalo para sacar este cole gallo que me está me está coqueteando pero llevas jalapeño tienes jalapeño, cole gallo chiltepes este pica señores saludos para toda mi gente de california de toda la nación de los estados unidos a los amigos allá en italia en toda europa donde quiera que esté un salvadoreño o un hispano saludos mi gente cuando ustedes vengan por acá vengan a las hojas la playa de las hojas y pasen por acá mire al cantón las moras miren ay como sufro miren como sufro bueno lo vamos a ver por aquí hay un chiltepes que orégano como dijo como dice en el salvador va a querer mi amor miren esto y está rico es de lo mejor es de lo mejor yo como mejor que en cualquier restaurante si no y es cierto la vida de acá es mucho mejor que en otras partes lo más importante es la salud si hay salud hay todo no hay un chiltepes hay un chiltepes verdad y cuando viniera que entro ahora la lámina todavía cabal yo estaba en proceso con permiso con permiso Cuesta verdad, porque en este tiempo está todo caro. Está caliente. Yo no quiero sin comer nada, pero acá es importante. Este creo que no es el apeño. ¿Saben qué es? Este es chile. Comenten, comenten a ver si lo conocen. Esto está fuerte. ¿Qué tipo de chile? Está bien curtido. No, es al apeño del otro también, del rojo. Está fuerte. Ya le va a salir un juego por las orejas. Está fuerte, es curtido, ¿verdad? Sí, está rico. Miren el pescadito. Como frijola me guste, sale. Buenísima. Yo como no puedo comer chile, es duro. Está rico ahorita. Si no, le sale con fuego, le sale el niño. Niña va a ser. No, varón. Varón. Miren este pescadito estaba como que dos días de oreado. De un ratito. De un ratito de oreado. De un ratito. En este tiempo, este pescado está caro, porque ya viene la semana santa. Está a 2.25. La macarela. La macarela. Allá está a 1.25. Ya se la dieron barata. Allá el pueblo, ya está a 15 dólares, a 20 dólares. ¿A cómo le dio caballo a qué? A 2.50. Una libra. Sí. A 2.25. A 2.25. ¿Caballo pasa vendiendo aquí? No. No, no. Él no. Hasta allá va, a los mangos va. ¿Cómo? Ya conozco. Ya lo conozco. No, ahí compro el de pescado, está caro. Sí, yo. Yo conozco a ella. Ahí me van a disculpar la confianza. Es como yo vendía pescado. Yo vendía pescado. Cuando me iba a rebuscar ahí. Andábamos en picas vendiendo con mi hijo. Vivimos un tiempo. De Toponero estaba, pero yo uno es de San Marcelino. Y después comencé a ir ya aquí a la zona del Pimental. Otra vez pescado también. Ah, pues ya es él. Ha venido a instalarlo aquí a los otros. Usted es del Pimental entonces. Sí, por la zona del Pimental. Conoce ahí a don Guillermo, a don Marcelino, todos ellos. Bueno, don Marcelino ya murió, las hijas. La Cecilia, una es de golpe de Estados Unidos. Muchacha. Deja atrás el bicho. Ah, usted de allá también. Sí. Ah, bueno. Sí, yo conozco. Él es para asco de ella. Ah, bueno. Yo conozco a varias personas de ahí. De la zona ahí. Bastantes amigos. La niña, donde iba a traer pescado, la niña Noemi. Y a don Chico. Viven arriba, allá por la escuela, para abajito. Es cristiana la señora. No lo conoce. Noemi se llama la señora. Ella es de las Isletas, es originaria. Ah. Pero ahí, ajá, ahí tiene, tiene tu casita. Ella tiene varias. Noemi la. Una señora bien activa. Anda vendiendo tamales. Ah, ya. Este, fresco esa señora. Yo la admiro tanto, porque esa señora, yo he ido a quedarme donde ella. Desde las cuatro de la mañana, esa señora está para arriba y para abajo. No se sienta ni un ratito, aunque esté enferma. Ajá. Cabal. Ahí está una tiendita, la parte de la casa de ella. Esa señora llega a las nueve de la noche y haciendo oficio. Igual que ustedes. No hombre, increíble. Yo, 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 yo me respeto para esa señora. Igual que mi suegra. Mi suegra es una señora que, aunque esté enferma, ella no se sienta. Allá anda haciendo venta para ir a vender fruta, comida, atol, rigua, lo que sea. Esa señora no se sienta para nadie, aunque estén enfermas. Cabal. Es que uno de veces me dice, si se sienta ya, le voy a este. A mí me dice, me anda dando un té, que no se sienta, me dice. Y a las noches, a las noches le dije. ¿Qué? ¿Por qué ando arreglando, pues? No. Y oía, medio del ruido del chucho, ella levanta. Ella me dice, pues, usted no esté enferma. Lo que hacer es mañana, la maca. Me dice, ¿por qué no quedarte? No, yo no. Gracias a Dios que no. Ahí me van a disculpar, que está locuado. Me estoy comiendo porque está saliendo rico. Que está yendo la adicto. No, gracias, de verdad, muchas gracias. Qué hermosa sorpresa. Gran sorpresa. No, porque los íbamos a ir a... Bueno, vamos a ir siempre. Ya no va. No, no. Porque íbamos a ir a comer hasta San Vicente. La carne de chucho íbamos a ir a comer. Ya, este, por la... ¿Cómo se llama? ¿Qué carretera es la troncala? La Panamericana. La Panamericana. Ah, pues ahí... Una idea, terminábamos... Y los íbamos para allá. A comer allá. ¿Ya está ahora ahí? A almorzar allá. Mmm... No sé. ¿Qué debe usted? A cenar sería. No, pero es que... Ya los va a agarrar mucho la tarde. Ya, de todas maneras, estamos almorzando. Gracias a Dios. Ya estamos almorzados. Ahí vamos otro día. Vea. Porque estás al lado de aquí para allá. Sí. Está ligero. Que tendría que meter... Aquí en un topista y después... Meterse allá por... Por... San Pedro Nuno Alco. ¿Por dónde he pensado ir? No. Por San Vicente. Ah, por San Vicente. Ajá. Directo. Ah, ya. Sale mejor. Nunca se ha ido ahí por San Pedro Nuno Alco. Al Tavarillo Estuma. No, ahí sale más largo. Sale más largo. No, no. No, no. Y mucha vuelta ahí. Mucha vuelta ahí. Mucha vuelta ahí. Mucha vuelta ahí. Y es cierto. Como tiene que meterse allá por la... A salir allá. Este... Por el desvío de... De Cojuste va. Ajá. Es cierto. Ahora tenemos que pasar... San Emigio. San Emíctio. San... Ah, no. Pero ese yendo es por San Pedro Nuno Alco. Masagua. Ahí hay que pasar por... Por... Por los Tepesontes. San Emíctio. San Ramón. San Ramón. Aunque nos podemos ir por Zacate. A pasar a... A bajar a... Este... Guadalupe. Guadalupe que ayude yo. Por eso digo que hay más. Ajá. Ajá. Sí. Sí. A ver. Mejor lo dejamos para otro día. Sí, para otro día. Sí, porque ya... Ya está tardecito. De todas maneras... ¿Cómo? No, no. Muchas gracias. Créanme que yo no como demasiado. Ya con... Con una comida que... Que haga ya... Pues así... Ya. Yo me quedo ya. No, no puede ser. Llenito ya. No, no puede ser. No, no puede ser. No, no puede ser. No, no puedo ser. Actually, no... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Ahí subí el drone. Es una vista espectacular. A la pared está el Bahía del Sol. Así que yo los invito a ustedes a que vean esos videos. Visita fallida a la casa embrujada. Esa no... ¿Verdad? Está pendiente. Está pendiente. ¿Verdad? Porque hay bastante material que lo estamos trabajando. Entonces, recuerden suscribirse. Ah, Tano503, Rodri503. Denle like también. Pónganle... Denle a la campanita para cada video que vaya saliendo. Pues usted lo va viendo. Y se acuerdan de darle like. Comenten, compartanlo en todas las redes sociales. Y Rodri503. Y Rodri503, que es un muchacho... Claro que sí. La verdad... Es un jovencito... Un niño de 12 años. Un niño de 12 años que lo deja boquiabierto cualquiera. Él es músico. Tiene ese talento. De hecho, ahorita es el percusionista de Combo Cafeteros del Sabor. Vayan a verlo ahí en el canal de Tano503. Ahí es actualmente... ¿Cómo se llama? El timbaletero. Él toca güiro, toca plato, toca conga y güiro a la vez. Y también hasta canta también. Y pues ahorita mismo es el timbaletero de Combo Cafeteros del Sabor. Sí, ¿no? Y a él le gusta mucho la naturaleza. Exactamente. Él es bastante... Le gusta todo lo ecológico. Todo lo que está... Y por supuesto también el corazón grande, muy altruista. Porque la gente le comparten ayudas. Gente de los Estados Unidos que le mandan sus bendiciones. Y él nomás que le han mandado... Si le mandan 10 dólares me dice, papá, cámbiame 5 dólares. ¿Para qué? Le digo. Es que les quiero dar aquí a los niños, a todos los amiguitos. Lo reparten, les da... Cambio de 5, un dólar a cada uno. Y cuando de repente vamos a un lugar y veo una familia necesitada, me dice, papá, dame de lo que me han mandado. Y les da de repente a veces 10 o 20 dólares. No lo digo por... ¿Cómo se llama? Porque dicen que lo que da tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Lo digo porque realmente me da mucha alegría. Me enorgullece que está aprendiendo algo, ¿verdad? Y es siempre ver por el más necesitado. No, perfecto. Es un niño muy ejemplar, ¿verdad? Así es que, amigos, hasta aquí terminamos. Bueno, nos vamos a dar una... Si los amigos nos pueden regalar un poquito de jocote, pero no se preocupen. Ahí el gringo de cerro los va a alcanzar. Ah, ¿se va a subir al palo? Yo me voy a subir. Si es de cachimba, no lo vamos a grabar. Ey, si es de cachimba, no va a llegar a este video. No se lo pierdan. Cortad los jocotes. Suscríbanse a nuestros canales, ¿verdad? Gringo de cerro. Estamos armando la camisa del canal. Thanos 503, Rodrigo 503, salvadoreño del campo, ¿verdad? Hasta pronto, mi gente. Hasta el próximo video. De Rodrigo.